¿Qué es la gerencia para todos? Les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Miren, queremos agradecer a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Por cierto, en la cuenta de Instagram estamos teniendo un crecimiento interesantísimo que agradecemos y nos han pedido que conversemos sobre las fuerzas, los pilares fundamentales del emprendimiento. Y hemos también recibido algunas críticas porque nos mencionan que estamos muy enfocados en el tema del dinero, la riqueza, la máquina financiera. Y debemos decir que estos principios están en los libros espirituales más importantes de la humanidad, como es el caso de la Biblia. Debemos mencionar, por ejemplo, en Job 22-23, la siguiente mención. Alejarás de ti todas las aflicciones. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. De modo que, en libros espirituales de tan alto orden mundial, está establecido el principio de la prosperidad, muy ligado a la espiritualidad, y esto constituye un pilar fundamental para todas las personas que quieren emprender. Como que no está, vamos a decirlo así, no hay una oposición entre la generación de riqueza y los aspectos espirituales de todo ser humano. Por el contrario, van en la misma dirección, porque si desarrollamos mecanismos de prosperidad, más oportunidad tendremos de ayudar a los que son más débiles desde el punto de vista financiero. Por eso este programa, Gerencia para Todos, hace hincapié en que las personas que quieren construir sus emprendimientos, sus propias máquinas financieras, aplicando también el fitness financiero, lo que hemos denominado aquí el fitness financiero, es decir, desarrollar músculos fuertes para poder vencer las dificultades económicas. En este sentido, nos apoyamos en la Biblia para hacerlo con una espiritualidad fortalecida. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.